Los estudiantes que se vincularon a la rebelión cívica de abril de 2018 aún luchan para que se les sea restituido el derecho a la educación, explica Elton Rivera de Acción Universitaria. Comentarte que lamentablemente por mucho que quisiéramos decir que tenemos avances en el tema, la verdad es que no es así, la realidad es otra. Hay muchísima dificultad para poder solucionar este tema, principalmente la renuencia de parte de las autoridades universitarias a permitir que de cierta manera haya un proceso de reintegración, es lo que más ha dificultado este proceso. Recordemos que las intenciones del estudiantado de volver a estudiar, valga la redundancia, son constantes porque ya casi dos años después esto ha afectado muchísimo en nuestras vidas, de todos los estudiantes expulsados. Y lamentablemente mientras se mantenga esta renuencia, este autoritarismo universitario por parte de las autoridades, por directrices gubernamentales, los avances siempre van a ser muy lentes. En el contexto general a nivel nacional, tenemos por parte ya aceptada de las autoridades universitarias y a su vez por el gobierno, son 100 estudiantes los que han caído ya bajo este sistema represivo y de represalia política a través de privar el derecho a la educación. Contando los 82 de la UNAM Managua más los 13 estudiantes de la UNAM León, recientemente ocurrió con la Universidad Nacional Agraria, que aunque los de la Universidad Agraria se revirtió la expulsión y se les permitió el reingreso, nosotros no lo tomamos como algo resuelto precisamente porque nuestro interés es demostrar también que el gobierno, el régimen sigue haciendo uso de este tipo de represalias contra la juventud y contra los estudiantes. Pero no todas son malas noticias. Algunos de los estudiantes sancionados han encontrado apoyos en universidades privadas que los han acogido para continuar su formación. Sí, exactamente. Nosotros como el Movimiento Acción Universitaria, también en conjunto con otros movimientos compañeros que compartimos la misma causa, hemos estado buscando la manera de conseguir oportunidades de continuar estudios. Hemos tenido acceso a algunas de ellos. Por ejemplo, algunos estudiantes principalmente que eran de carrera de ciencias sociales han logrado encontrar becas en universidades como la Universidad Pablo Freire, quien, por cierto, tiene una misión increíble. Se ha propuesto apoyar a estudiantes que están en el exilio. Si para nosotros los que estamos acá en Nicaragua y que contamos en gran medida con nuestra documentación, se nos hace muy difícil tener acceso a este tipo de oportunidades, ya se podrá imaginar cómo es para las personas que están en el exilio. Tenemos una gran cantidad de estudiantes expulsados que tuvieron que estudiarse por persecución política y hacer estudios en Costa Rica se les ha hecho muy difícil. Bueno, se ha logrado conseguir una oportunidad más, se abrió una puerta más con parte del programa Proces de la Universidad Pablo Freire y se está facilitando a los estudiantes en Costa Rica poder continuar con alguna de las carreras que ofrece esta universidad. Marcos Medina, Noticias 12.